Un casco que a los chicos les puede gustar. Contame la historia de este casco. Bueno, esto surgió de haber hecho una cosa en el taller de Milo Locke la otra vez. Me gusta mucho todo lo que hace él. Y realmente le gustó la idea, le tiramos la idea de pintar un casco. Y él y sus ayudantes, él lo dibujó todo y el resto de sus ayudantes lo pintaron. Y salió esto. Yo no dije nada, ni qué quería, ni nada. El artista es él como siempre. Y la verdad que quedó original, distinto a lo que habitualmente se ve como casco. Giralo un poquito para que lo vean los chicos. A ver. Excelente. Muy lindo, decorativo. Gracias.